Música 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 ¡Pasalo! 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 ¡Dale tensio! ¡Pasamelo! ¡Pasamelo! ¡Oh, mete! ¡Si no, a vos, el golpe! ¡Para meterlo! ¡Marcame, pues! ¡Te hecha ni mala! ¡Marcame! ¡Marcame! ¡Ay! ¿Y por qué me pegáas, Bobayunca? ¿Y no me dijiste que te marcara? Pues ahí te queda marcada la mano. Con las patas, pasmara, con las patas. Ay, no, hombre, marcame con... A la pelota, pegale a la pelota, hija. Ah, eso se llama marcar. Eso se llama marcar. Ah. Apúrense, pues, apúrense, tiren, macos, tiren, tiren, apúrense, hombre. Sigan, chepe, ya entendí. Sigan, chepe, le desinflaste una chiche. Ay, cállate, animales, como jaque. Ay, don chepe, levántese, don chepe. Levántese, don chepe. Ay, levántese, don chepe. Ay, levántese. Es que mire, ay, es que usted, don chepe, francamente, mire. Ella que usted está muy debilucho, hombre, ¿qué pasa? Usted está muy débil, don chepe. Es ella que, mire, usted que trabaja tanto debe de tomarse un usurrevenicimiento vitamina. Pues, sí, niña Tencha, usted bien sabe que yo trabajo en construcciones. Y yo dije, bueno, tal vez un calentamiento así me ayuda. Pero no, niña Tencha, usted sabe que yo las patas las tengo bien aguadas por tanto trabajo y esfuerzo mental que hago, niña Tencha. Ay, no, José, mira, qué belleza, qué vida más incauta esta, vamos. Mira, sí que se goza, ¿verdad? No hay más agasajo para una mujer, vos, que tener toda la seguridad de que no hay nada que hacer y acomodarse, mira. Ay, mamadita, sigue a ser ahí. Lo que pasa es que vos estás acostumbrada a pasar de segunda como los bueyes, pues, sin hacer nada. Mira, y da gracias a Dios que le hueviaste esa eliteja a la niña Gloria Salguero. Mira, porque gracias a esta eliteja podemos estar ahorita bien calán aquí refrescaditas. Ay, sí, niña, mira, y cuando ya no la ocupemos vos, le decimos que se la revendemos, ¿verdad? Porque son cabal para casas de caché. Ay, mamadita, ¿quién fuera millonaria para pasar, mira? Ay, sin trabajar todo el día, descansando. Ay, yo creo que el señor se equivocó, fíjate. Y alguien con el momento de nacer ocupó mi puesto. Y esta es hora, mira, que está disfrutando de todo lo que me correspondía a mí. Sería que dinero, joyas, hombres, comodidades, lujos, etcétera, hija. Qué de gracia a Dios que Dios se equivocó, porque si no ella, la pobrecita estaría en esta pocita. Hola, compañeras, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les traigo un business. Ah, cómo no, querido vecino. ¿Y se puede saber cuál es? Bueno, niña, simplemente ando vendiendo paquetes vacacionales. Ay, no, hijo, no te preocupes, que aquí no hay pisto. Aquí estamos seca, seca, seca. Mira, papayito, mejor anda a vendiar el escalón. Allá hay bolas aquí, no, hombre. Miren, par de tontas. Estos son paquetes vacacionales, o sea, que pueden hacer a facilidad suya. O sea, que puedes pagarlo en una, en dos, en cuatro, en cinco cuotas. O sea, ya, fiado. Ay, mira, ya con esas facilidades de pago ya son interesantes, hijo. Bueno, pues sí, mira, y es, lo mejor es que es un hotel resource en Nicaragua. Ah, ¿ri qué? Resource. O sea, que vos, por lo que pagás, mira, podés comer, disfrutar, bañarte, discotecas, piscinas, hasta ropa de baño, ¿te da? Mira, ¿y cuánto lo tienen allí, vos? Ay, barato vos, mira, por ochocientos dólares, animal. Ay, Dios, ¿y de dónde? No, ochocientos dólares no los consigo ni que pase un año torciendo. ¿Cómo decís, Josestina? Pues sí, torciendo la ropa de lavar. Ay. Bueno, pero mira, no te preocupes si me lo vas a pagar en cuotillas, hombre. Como de unos setenta dólares, vaya, mensuales. O sea, ochocientos entre cien, no, ¿cómo es la cosa? Espérate, ochocientos entre doce, o sea, por un año, ¿eh? Ay, mira, sí, sí, vos, así, setenta dólares, chalío, al mes. Pues sí, mira, no te preocupes. Mira, qué chivo, así me animo, vos. Solo, mira, me tenés que firmar aquí, vos, mira, firmame el contrato. Pues la verdad es que yo tengo unos dineritos ahorrados, ya. Ay, y todo esto que dice aquí hay que leerlo. Ay, no te preocupes, animal, a vos lo firmes. Si yo no pasé de segundo grado, Anantillo, puedes leerlo. Bueno, pero mira, después de todo, fue un buen juego. Ay, sí, buenísimo, hombre, sí. Pero qué barbaridad, usted cómo me pegó en la cara, niña. No, pero lástima que no se puso exceso. Buena, buena, ya llegué, ya vine, ¿qué tal, cómo están? Bueno, miren, damas y caballeros, necesito de su grandísima atención. Y es que vengo a ofrecerles un paquete de risa en un hotel, que por 800 dólares pagaderos en un año se van de viaje a un hotel resort, como les dije, a Managua, a uno de los ríos majestuosos. Mira, en un hotel cinco estrellas donde ustedes pueden comer, tomar, bailar y todo lo que quieran. Eso sí, lo llevamos en un bus de lujo. Lo tomo inmediatamente, apuntado. Lo siento, hijo, pero aquí la que decide soy yo. Ay, mi amor, hombre, no, hombre, mi amiguito, vámonos una semana de vacaciones, de sol y pasión. Sí, hombre, niña Tencha, mire, además ese dinero se saca en un mes, niña Tencha, mire, y es tiempo que tome sus vacaciones y mire, es como, como... 70 dólares al mes. Ah, 70 dólares al mes. ¿Y los muchachitos con quién puercas los voy a dejar? Ay, hombre, entocémoselo a tu mamá y no se muere la señora por tenerlo, pues, hombre. Bueno, pero lo que pasa es que, mira, Ani, es que yo todos los ahorros que he hecho durante el año los tengo metidos, pero están en tu tarjeta de crédito, Ani. Ay, no se preocupen, hombre, nosotros aceptamos lo que sea. Mira, es más, dámela para verificarla. Ay, no, 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 no. Si la tarjeta está buena, Chalillo, eso no importa, vámonos. Además, todavía no me he decidido, me amador mañana por la mañana, te digo si vamos a ir o no. Mira, vos no te preocupes, no seas desconfiada, dámela para verificarla. Y ahí mañana, cuando se decida, entonces la paso por la máquina, vámonos. Vámonos, 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 tarjetosos. Ajá. A mí dígame dónde voy a firmar insofacto en estos momentos. Ay, cómo no, y usted... Vaya, venga, aquí para acá. Aquí está el contrato, mire, mamá. Dame la pincera. Vaya, animalas, ya vino y ya los vamos. Uy, está baratísimo, que es bus de primera, vos. Ay, bueno, animalas, no pude conseguir nada más. Vos, mira, 100 antes y el microbus. Mira, no pudo pasar ni el bus, que nada más que hay una gran manifestación en el centro. Pero por lo menos conseguí ya esto, hombre. ¿Y qué más quieres? Pero mira, Salillo, vamos a tener que ir parando para tomar algo, porque ¿qué vamos a hacer? Ay, no, francamente, mira, animalas. Yo te voy a decir una cosa. Súbanse, porque ya todo está listo. Es más, mira, ya te voy a dar la tarjeta, porque ya la suché y ya tengo hasta el voucher de aprobación. ¿Cómo, pero y cómo puede ser posible si nosotros no habíamos definido todavía, como para que verificara la tarjeta? Ah, bueno, sí la verifique, pero yo no sé, de repente la máquina me dio y me dijo aprobado. Así es que, bueno, deja de discutir, te subís en el microbus o te quedas, animal, y dejas el lugar y vas a perder de disfrutar. Pero mira, y aquí siquiera le dan algún sutraguito ahí. Sí, no se preocupe que le voy a dar un cóctel de bienvenida a todos. Pero mira, lo que pasa, Salillo, que yo, no sé, es que los hipotas, además yo no llevo nada, yo no vengo preparada, yo no traje nada, porque no me había decidido todo. Niña, que allá te van a dar de todo, comida, ropa, de todo, y a tu mamá le hablamos del celular y que ella se haga cargo de los hipotes. Así es que, súbense, que yo ya me voy a dar de todo. Pero Ani, pero es que yo no sé, pero es que yo no sé. Ay, no, pero esta gorda que se mete adelante vos, porque vas a pachar la babosa. Ay, cómo se abre, que no se abre, que la máquina me puse vos. Entonces vos atrás, animal, si no me voy a copiar animal. ¿Qué bonito es grande? Ay, bonito. Tené cuidado, Gloria, no se vayan a quebrar las piedras con tu peso, hijo. Venite para acá y te va a picar algún animal, niña, tené cuidado. Ay, no. Mira, Salillo. Yo no sé, pero yo me siento bien intranquila y ya este es el lugar donde llegamos, hijo. Pues sí, sí, llegamos a Managua, niña. Lo que pasa es que ustedes se durmieron en el bus y no sintieron el camino. No, mira, yo me sentí así como bola después que me tomé el cóctel. Yo también, fíjate ahora qué decís. Pero ya sé, ha de haber sido el movimiento del bus que me atarantó toda. Sí, sí, sí. Bueno, pero miren, aquí ya llegamos, ve. Ay, Conchalillo, pero este es el río de aguas cristalinas que dijo, nombre. Ay, no, hombre, no se preocupen. Miren, lo que pasa es que como ha llovido, han bajado unas dos que tres cositas en el río. Pero igual se pueden bañar sin ninguna preocupación. Ay, bueno, como sea, pues, yo de todas maneras ya vengo lista. Me voy a ir a cambiar ya para chumbulunear ahí en el agua. ¿Dónde están los de pastilleros, vos? Ay, no te preocupes, hija. Ahorita y también están en construcción. Así es que, mira, te puedes ir a cambiar allá, mira, en aquellos matorrales de ahí detrás de ese matorre. Ahí, tranquila. ¡Oye! Ay, ya vine, ¿qué pasa? Este, ¿me podría prestar la carta, el menú, lo que vamos a bajonear ahora? Así como no, mire, aquí está, ve. Ay, yo quiero camarones al ajillo. No, ay, hija. El camarón está en verdad. Ay, mire, pues entonces tráigame un tín sándwiches. No, ay, hija. Lamentablemente los pollos están enfermos, tienen viruela, sarampión y acidente. Bueno, entonces tráigame un joc. Pues no se va a poder tampoco, porque toda la carne está infectada con el virus de la vaca loca. Chuchitado, Chalillo. Y entonces, ¿qué es lo que hay? No te preocupes, mamayita. Mira, aquí te traje unos tumanguitos mechuditos para que te los comas. Chalillo. 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 Sí, hija. Mira, hijo, y vos nos dijiste, vos, que habían unas piscinas así de aguas mansas y con un montón de maravillas. ¿Y dónde están esas piscinas, vos? Ay, hija, pues que lo lamento, mamayita. Pero fíjate que ahorita están vacías y las están pintando, hija. Así que ahí tenés el río que es menos suficiente para vos. Ay, no, qué barbaridad. Mira, si nos dijiste que estaban llenas de pescaditos. Abuelitos que le comían los callos a uno y todo, vos. Ay, bueno, ¿y cuál es el escándalo, no animalas? ¿Y por qué no haces cómo hacían tus papás para bañarse ahí en África, pues? Mis papás en África, ¿y eso qué, vos? Sí, no los hipopótamos me bañan en río, pachito, pues. Ay, mamayita. Bueno, mira, Chalillo, la verdad es que a mí no me importa lo demás. Yo lo que francamente me necesito, pero de urgencia, es un servicio, hijo, porque, ay, mira, como ando de mal del estómago y yo necesito evacuar. Ay, hija, pero ¿y cuál es el escándalo? Toda la flor y fauna es tuya, solo escoge el lugar y siéntate. Tampoco, ¿cómo vas a creer? ¿Y el papel higiénico, pues? Ay, hija, mira, hay que ser ecológico, hay que salvar la naturaleza. Mira, por ahí hay hojas secas de laurel, de pimienta, hasta doloroso te va a quedar y ni te va a arder. Hola, hola, gente, ¿cómo están? Ya vine, ¿qué tal la están pasando? Ay, pues bien, fíjate, Chalillo, lo único que quisiéramos es algo de tomar. Ah, cómo no, mira, aquí están los vasos, mira. Ay, ay, ay. Bueno, bueno, pero ¿y el tapirulazo, pues? Ay, fíjate que lo siento mucho, Anacleto, porque fíjate que ahorita en este lugar hay ley seca. Y eso, esas las pusieron en esta semana, ni mal, pero eso sí, son disposiciones gubernamentales y no hay nada que podamos hacer. Ay, bueno, ni modo, Ani, aguántate, aunque sea graciosa, vamos a tomar, pues. Ay, no, hijita, lamentablemente, ley seca es ley seca, implica todo. Así es que si quieren, pueden tomar agua, pero del río, limpia y purificada. Ay, ¿cómo vas a creer, Chalillo, que voy a pasar yo una semana sin chupar, hombre? Ah, bueno, animal, ahí es opción tuya, si querés. Los vamos ahorita mismo para Managua y vas a hablar allá, que queda a dos horas de camino, animal, dos horas. Y vas a hablar allá con el presidente Daniel Ortega, tal vez cambia las leyes por vos. Ay, no, 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 Ani, por favor, te lo suplico, calmate, no lo metamos en problemas políticos. Con el agua va a estar bien, Chalillo. Cabal, miren, ahí está el río, ¿ves? ¿Cómo? ¿De ese río, Chalillo? ¿Pero es que no hay agua de tanque, vos? Ay, animal, ¿y cuál es la preocupación? Mirá si esa agua viene, mirá, de las montañas, de los manantiales, de allá de los Alpes suizos. Pero mirá, ¿y no tendrá cabezones y huevos de solitaria, vos? No, hija. Bueno, ni modo, pues, Ani, que lo vas a querer. Te voy a hacer la tuya, vay, dame. Es que mirá, vas a disculpar, pero usted me zafó uno. No seas boba, no te digo que tienes la cara es pasmada y sopa. Lo que quiero decir es que aquí algo huele así, me huele como a timo, como a engaño, fíjate. Así huele. Aunque mirá, Narda, yo te voy a ser sincero. Aunque mirá, yo también ando un poco pasoso del estómago, o sea, mañosito, así, ¿verdad? Pero a ver si del agua que tomamos del río, fíjate. Ay, si mirá, a mí, sinceramente, yo no te lo había mencionado porque me daba pena, vos. Pero yo también me siento pasocita. Veníte, veníte. Veníte, curate, hombre. Hija. ¿Me duele? ¿Me duele? ¿Me duele? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, mamáita, me duele! Ay, por el amor de Dios, siento que me muero, ayúdame. ¿Pero y cuál es la gritazón? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es que fui a... Ay, me acuerdo, vea, ahí, algo, 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 algo. ¡Ah! ¡Ah! No, hombre, algo, algo, no, hombre. Echaste todo, hija, no, algo. ¡Ah! Me descansaron. Quiero decirte algo. ¡Ay, algo me picó! ¿Adónde? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Adónde? ¡Ay, ya, ya! ¿Adónde? ¡Ahí, en el cupete, hombre! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Cristo santo, Josefina! ¡Esa culebra es venenosísima, hija! ¡Vas a ser oxisa! ¡Ay! ¡No, miren ustedes, hagamos algo! ¡Miren cómo tiene eso de feo! ¡Ay, ay, ay! ¿Sabes qué? ¿Por qué no le ponemos compresas para que se le tanque la sangre? ¡Ay, sí! ¡No, no, no, no! ¡Póngámosle lodo de río! ¡Porque eso mata a cualquier alimaña, eso hagamos! ¡Póngámosle lodo, lodo! ¡No, niña! ¡Porque si entonces lo que va a pasar es que se los va a morir la Josefina! ¡Tencha! ¡Tencha, por favor! ¡Por favor! ¡Apiédate de esta triste cristiana! ¡Ay, mira! ¡Aquí hay que hacer algo! ¡Llevémosla, que sea, eh, al hotel! ¿Cuál hotel? ¡Si anduvimos ruleteando con Chepe por todos lados y no encontramos nada! ¡El celular! ¡Exacto! ¡Eso es lo que tenemos que hacer! ¡Sáquenselo a ver! ¡Para hacer la llamada al Dr. Prudencio de la Torre o a alguien! ¡No, pamada, hombre! ¡Que se saquen ustedes el celular para hablar de larga distancia al doctor para que nos diga qué hacer, hombre! ¡Ah, no! ¡Lo siento, Anacleto! ¡Pero es ella que yo el mío no lo presto! ¡Porque aquí las llamadas salen de larga distancia y son muy caras! ¡Shh! ¡Yo tampoco! ¡Ah, no! ¡Yo no lo traje! ¡Bueno, entonces ni modo! ¡Yo voy a ocupar mi propio celular! ¡Ay! 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 ¡Josefinita, niña! ¡Deja de estar jadeando! ¡Que toda la gente va a pensar que andas en celo! ¡Ay, mamayita! ¡No es jadear porque andas en celo, eh! ¡Es el extensor de la muerte, mamayita! ¡Ay! ¡Ay, Josefinita! ¡Mira! ¡No te muras todavía, hija! ¡Que no me has pagado las empanadas que te vendí, mamita! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ya está oscureciendo! ¡Y este chatillo no viene! ¡Ya va! ¡Está cayendo la noche! ¡Ay! 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 ¿Dios mío dónde cayó? Que yo no le he oído nada, amor! ¡Ay! ¡No, papá, doctor! ¡Ya va anochecer! ¡Ah! Mira, Pencha, Pencha ¡¿Qué?! Dice el doctor que mientras llevamos a la mujer al hospital hay que succionarle la parte afectada, hombre! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué fue lo que dijo el doctor, hija? ¿Qué? ¿Te vas a morir, Josefinita? ¡Ay! ¡Ay! ¡No me quieras moriría, mira! Hazme algo, parrón calmate hijita que todavía está debida ay mamayita gracias yo de verdad delante de aquí de todo yo te quiero agradecer mamayita por toda la finesa tuya para conmigo mira por tu pronta y oportuna ayuda hija mira lo que de oxisa gracias mamayita bueno mira no me estés hablando mucho Josefina porque todavía siento que me huele la boca un poco caca así que lejos que me lavé con arena del río con tal de salvarte la vida mi mala hola camaradas que pal como que que tal chalillo no ve no fregué mira mira vos nos engañaste mira no hemos visto ni siquiera el hotel ni las bichas ni las calzonetas ni la comida ni nada de nada chalillo nos engañaste fijate mira sabes que yo estoy indignada chalillo yo exijo la inmediata devolución de mis chirilicas o sea de mi pisto y que se me traslade ixofactamente a san 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 No dice nada, Tencha. Pero ¿y qué dice, pues? Solo dice, mira, viaje a los potreros de Chalate. En Microbux, año 86. Tiene derecho a bañarse en quebrada si está llena. A un pan con frijoles y agua de río al día. El viaje solo incluye ida y no regreso. ¿Chalate? Entonces, aquí no es. Pues, no, mamadita linda, lo siento, pero me retiro. No, 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 no. Usted no se mueve de aquí, señor. Porque yo misma voy a ir a ponerle una demanda a la Defensoría del Consumidor por el cumplimiento del contrato y no habernos dado todo lo que decía el contrato que nos tenías que dar, chalillo. ¡Chau! Suélteme. Les advierto que si ustedes me llegan a tocar a mí, esto que firmaron en este contrato es legal. Y si me llegan a golpear o hacer algo, lo demandan. ¡Adiós! ¡Qué desgraciado! Pero ¿cómo puede ser posible, Anacleto, que hayas usado tu tarjeta sin que vos hayas firmado el contrato? Tiencha, lo que pasa es que quizás vio que uno atrás de la tarjeta pone la firma autorizada. ¿Cómo has dicho que nunca hay que entregar una tarjeta a nadie para que te la verifiquen y mucho menos firmarla atrás? Porque es ella que te puede rapear. ¡Ay, señor! No, mira, ¿y entonces hoy cómo vamos a hacer para regresarlos hasta El Salvador, vos? Yo me quiero ir de aquí. Pues, hijita, aquí lo único que nos queda es ir a pedir ray, porque yo pisto no tengo. Mira, ya oíste lo que dijo, que ni siquiera nos vamos a poder ir a denunciar a la defensoría, vos, porque no leímos antes el contrato y de pasmado firmamos. Ay, mira, a mí últimamente no me importa el pisto, si yo no puedo ni caminar, hombre. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues, los otros los vamos a ir, Josefina, vos quizás te vas a morir porque te quedás sola aquí si no caminas. Así es que... ¡Pero, no, no, no! ¡Con permiso! ¡Ay, pero tú no me puedo ni mover! ¡Epa! ¡Animales desgraciados! ¡Ay, ay! ¡Desgraciados! ¡Los voy a dejar! ¡Los voy a levantar!